Amigas y amigos, antes de continuar con nuestra entrevistada, le damos la bienvenida o saludamos a quienes están presentes desde el comienzo del programa, a todas las personas que están conectadas en dos plataformas con la cual establecemos interacción. Una de ellas, quienes están acá en este aparato que voy a integrar más al encuadre, es allí donde están muchos internautas a través de la plataforma de Instagram Live. Muchísimas gracias. En corte y corte tratamos de intercambiar algunas de las opiniones de todas las personas que están allí presentes y también tenemos un chat abierto en la aplicación de YouTube Live. Saludamos a todas las personas que están en estos momentos, Rolando González, Virginia Rosa Quintero Ávila, también Enrique Rosales. Nos saludan todos quienes están conectados en estos momentos, disfrutando de la aplicación, disfrutando de la programación y atendiendo la entrevista que estamos sosteniendo en estos momentos. Retomamos la comunicación vía Skype con Margaret Delmon Sánchez. Margaret, Naleo está en estos momentos asistiendo de manera muy concentrada en la realización del censo. ¿De qué manera pueden verse sorprendidos los residentes en Estados Unidos, en el sur de Florida en este caso, para consultar tu opinión, para recibir la visita de quienes puedan consultar la información necesaria en cada uno de los hogares? Sí, en estos momentos se está celebrando, llamable decir, o motivando en lo que se llama esta semana de acción para tomar conciencia de poder contestarlo. Acuérdense que ahorita no hay excusa, inclusive estamos en la casa debido al COVID-19. Así que conéctese en el 2020 census.gov y conteste esas nuevas preguntas. Le va a llevar 10 minutos máximo para contestarla y contar a todas las personas que están en la casa. A partir del 11 de agosto van a empezar a tocar la puerta. Eso quiere decir que los enumeradores van a salir y se van a asegurar de que aquellas personas que no han contestado le van a tocar la puerta. Todos ellos van a usar debidamente todo lo que es la distancia, las máscaras, etcétera. Pero, ¿quién quiere que le vayan a tocar la puerta a la casa? Cuando puede contestar por teléfono o por e-mail. A mí, por e-mail no, por internet. Es tan simple como eso. ¿De qué manera, a través de qué páginas se pueden integrar a esta comunicación? Es decir, aquellas personas que no lo han hecho hasta ahora, ¿cómo pueden participar? Al 2020 census.gov o mymy2020census.gov. Es bien simple y lo lleva directo a la página y empieza a hacerle las preguntas simplemente para recordarles de que el censo no va a preguntar si es ciudadano, si tiene estatus legal migratorio, si tiene o no tiene seguro social, permisos, licencias de cualquier otro tipo de documento, no se lo va a hacer o si ha cometido algún crimen. Lo que sí le va a preguntar es nombres de las personas que viven en su casa, cuántas personas viven, si viven en casa, apartamento y también el teléfono, su género, si es hombre o mujer, su edad, fecha de nacimiento, su origen hispano, porque esta vez nos están preguntando de dónde venimos, la raza y qué relación tiene ustedes con las personas que viven en su casa. Eso es todo lo que le va a preguntar. Y las razones son obvias, José. Uno, porque las empresas toman decisiones de cómodo y dónde ubicar su negocio, dónde comenzarlo y a quién contratar, en dónde invertir, en qué estado, cuando ven el número de personas que viven en ese estado. Planificar los distritos escolares, respuestas de emergencia como la que pasó con el COVID-19, gracias al censo de cuántos contamos, fue que repartieron esos fondos que no llegaron. Y, por supuesto, cubrir las necesidades de transporte. No se queje de que no hay autobuses, que si su abuelita, que la que está cocinando en la casa, necesita Medicaid y Medicare. Y para que la acepten, tenemos que hacernos contar, porque si no nos hacemos contar, no existimos. Nosotros vivimos acá, somos personas que trabajamos acá y nos tenemos que hacer contar acá. Ahora, Margaret, estos resultados, ¿para cuándo estarán ya tabulados, procesados? Para entender un poco, ¿cuándo se darán a conocer estos números? Porque a mí particularmente me emociona saber cómo estamos distribuidos acá en Estados Unidos. Por supuesto. Voy a ir por fechas, porque esto acaba de salir, como que dice, del horno, ¿no? Del 11 de agosto al 31 de octubre, que es cuando caduca, ya se finaliza, tenemos hasta el 31 de octubre para contestar, tocarán las puertas en ese periodo del 11 de agosto al octubre 31. Del 1 de julio hasta el 3 de septiembre se han estado contando y se seguirán contando comedores públicos, refugios, donde las personas, aquellas personas que no tienen dónde vivir, pues están siendo visitadas en lo que le llaman los shelters. Del 22 de septiembre al 24, los lugares así tipo móviles de asistencia para que lo ayuden a responder el cuestionario. ¿Qué quiere decir? Van a haber unas áreas movibles donde el censo va a estar, como en supermercados, los parques, entre otros lugares, para que usted vaya y responda a su cuestionario ahí y va a recibir ayuda. Todavía no te podría decir ni definir qué lugares se van a llevar a cabo, ¿no? Pero más o menos una idea. Del 22 de septiembre, del 3 de septiembre hasta el 28, el censo empieza a revisar la duplicidad de las respuestas. O sea que antes del 28 ya ellos van a saber quiénes se han hecho contar dos veces y por ende a partir ya de esa fecha del septiembre 28 al octubre, hasta el 31 de octubre. Ellos vienen y hacen una tabulación y ven quiénes son los que han contestado, quiénes son los que no han contestado o si faltan algunas respuestas de las preguntas, entonces lo llaman por teléfono o le mandan una carta, lo visitan, ¿no? Todo se va a enviar entre el mayo del 2021 y el julio 31 del 2021, el próximo año, se envía el número, el censo envía el número total de la población contada al presidente, eso quiere decir allá a la Casa Blanca. Por ley, el censo envía la población total de cada estado que determinará la asignación de encaños en la Cámara de Representantes. No nos olvidemos que entre más somos, mayor, y si nos hacemos contar, mayor representación vamos a tener en el Congreso y podríamos, de hecho, lograr políticas para una mejor reforma migratoria, porque entre más votos tengamos los latinos, mejor. Esto se le hace llegar para el 30 de abril 2021, el presidente envía la totalidad de las personas que viven en Estados Unidos al Congreso. Esto quiere decir que después de 14 días van a enviar los encaños correspondientes a cada estado. Margaret, rápidamente, antes de culminar la entrevista, entiendo que hay posibilidades de formar parte de los contadores, de las personas que están trabajando, de unirse a estos equipos. Así es. Todavía se están contratando gente y si habla varios idiomas, pues inclusive mejor. Tanto en Miami, en Broward, Palm Beach, están contratando. Así que vaya a la página web 2020census.gov, es lo que es slash jobs, trabajos, y así usted podrá aplicar, porque tiene todo eso, está siendo canalizado directamente en la página web central. Es la forma de que sea usted reclutado. Margaret, muchísimas gracias por la oportunidad de ampliar esta información tan necesaria que en estos momentos tenemos que actualizar, mantenerla vigente y sobre todo por la importancia que representa en el estar integrados dentro de esta contabilidad poblacional que va a representar el diseño de estos presupuestos, tanto federales como condales, estatales, municipales, y que va a representar el alivio para muchas de las comunidades que residimos en esta gran nación. Un gran abrazo a la distancia y cuídate mucho. Y a ustedes también. Seguro que sí. Era Margaret Delmon Sánchez, ella es gerente regional en el sur de Florida para el Fondo Educativo de Naleo, una de las tantas organizaciones que forman parte de este gran holding, de esta gran organización que está realizando el censo 2020, que ya comienza a recopilar cifras preocupantes, la poca participación de los hispanos. Pero esperamos que poco a poco vamos a integrarnos a este gran registro que representa, sin duda, un paso adelante para la integración en Estados Unidos. Nos aparten. Ya venimos.